¿Qué importa que allá o hasta cuándo? Cuando el sueño supera la razón Buenos Aires, querido Con tus aires de nuevos amores Arrancó una luna las ambijuelas de su carne Se bañó en sus propias lágrimas Para limpiar sus olores sinceras Todos cantan el hombre de ninguna paz Todos cantan el hombre de ninguna paz Y yo le rezo a la Virgen Y le pido a los santos Que no te lleven tan lejos Como llegan tus pecados Y los jóvenes mueren antes de tiempo Acabaré haciéndote daño Van a hacer Sacrar la mía Con todo lo que tú eras Y qué más Qué más Qué más Acabaré haciéndote daño